Ya vamos a la mitad de la serie de la invasión Skrull a la Tierra, así es que sin más, aquí está mi review sin spoilers del tercer episodio de Secret Invasion. Uno de los problemas de las series de Marvel en Disney Plus es que tienen demasiados episodios. Se ve que en lugar de ver cuántos episodios necesitan para contar una historia, les dan un número de episodios que deben entregar y luego ven si la historia que van a contar aguanta ese número de episodios o no. Por lo regular, no es así. Y eso hace que tengan que meter demasiados episodios de relleno para cumplir con la cuota. Y este tercer episodio es precisamente eso, puro relleno. Realmente no pasa nada. Si de por sí la serie es lenta, aquí se vuelve como una escena de cámara lenta de película de Snyder. Eterna. Pero lo peor es que no pasa nada. Sí hay unas traiciones y supuestamente se muere un personaje, pero por algún motivo te vale, como que es muy predecible. Esta serie tiene el menor número de vistas de cualquier serie de Marvel en Disney Plus. Hay varios factores, pero uno en particular es que los fans de cómics que digamos hace el público cautivo están molestos porque la serie no se parece nada al cómic. Y al público que no conoce de cómics, pues le vale madres. O sea que se las han ingeniado para no complacer a ninguno de los dos públicos. Lo único que podía salvar a la serie serían las recomendaciones de boca en boca, pero con episodios como este de puro relleno, pues nomás como que no se ayudan. Han habido series que comienzan más o menos bien y en el tercer episodio se caen y ya no se levantan. A ver si Secret Invasion lo logra, pero por lo pronto no hay más que decir. Puro relleno, bien se lo pudieron haber editado, a ver qué tal el número 4. Vámonos ya.